¿Quieres utilizar tus redes sociales para llevar más tráfico a tu página web, a tu tienda online, a tu blog, llevarles a una página de aterrizaje o cualquier otro sitio? Para ello existen herramientas que se pueden instalar o pueden vincularse, mejor dicho, en la biografía de tus perfiles en redes sociales y facilitarte enormemente este trabajo. Por eso hoy te voy a traer las 8 herramientas más top para tu bio de redes sociales. Todas las herramientas que te voy a mostrar tienen una versión gratuita, que eso es lo bueno, ¿no? Hay otras herramientas que solo tienen versiones de pago. Las he descartado porque creo que realmente no aportan valor. Es decir, creo que realmente con las opciones de estas gratuitas, estos planes gratuitos de estas redes sociales, de estas herramientas, es más que suficiente. Y luego, a lo mejor, si quieres ampliar, pues bueno, tienes sus planes de pago. Por lo tanto, te voy a ir enseñando distintas. Vas a ver que muchas de ellas son muy similares, ¿no? Y aquí la pregunta es, oye, ¿por qué usar una en lugar de otra? Bueno, esa respuesta la debes decidir tú. Mi recomendación es que pruebes todas y te quedes con la que mejor se adecua a tus necesidades, que visualmente más te gusta, que te parece más cómoda. Por lo tanto, vamos a poner la pantalla en grande. Y la primera que os quiero comentar, un momentito porque no se deja la p... Bien, correcto. Se llama URL Bio, ¿no? Os voy a dejar todos los enlaces directamente en la descripción, ¿vale? Justamente en la descripción vais a tener los enlaces directos a cada una de estas herramientas. Bueno, ¿qué tiene de bueno esta herramienta? Bueno, como podéis ver, su precio es totalmente gratuito. Os voy a mostrar aquí cuál sería y, a ver, esta no es, esta es la primera, ¿no? Y está especialmente pensada, por ejemplo, para TikTok, ¿no? Donde muchas veces en TikTok estamos limitados, donde solo tienes un enlace donde puedes poner tu web, como pasa en otras redes sociales, pues esta resulta bastante, bastante interesante. Se llama URL.bio. Como os digo, todas las que os estoy mostrando tienes la opción de empezar gratuitamente y, bueno, pues puedes añadir distintas opciones. No sé si alguien tiene duda de, oye, ¿realmente, Juan, cómo funcionan estas herramientas? Fijaos, ¿qué sucede? Voy a coger el Instagram, ¿no? ¿Qué sucede en Instagram? Tú vas al perfil, a tu perfil de Instagram y tienes la opción de poner una página web, correcto. Pero solo una, ¿qué sucede si dices, oye, es que yo quiero dar al usuario distintas opciones? Oye, porque quiero que visite mi web, que pueda visitar mi blog, mi tienda online, descargarse un libro, llamarme por teléfono, contactarme por un formulario. Claro, solo tenemos una opción. Estas herramientas lo que te permiten es que, dada esa opción, el usuario le lleves a otra segunda pantalla, como esta que estáis viendo, donde ya sí pueda decir, oye, pues quiero que me lleves a mi web, o veas mi portafolio, o veas mis servicios. La siguiente que os quiero mostrar se llama link.bio, también, es link sin la i. Y, en este caso, pues vale para TikTok, vale para YouTube, vale para Instagram. También algunas, bueno, básicamente son válidas para prácticamente cualquier red social. Como ves, en este caso, a mí hay algo que me gusta mucho y es el diseño que tiene, ¿no? Como puedes observar, fíjate que el diseño te permite, en este caso, pues tiene aquí la opción de poner un vídeo, destacar otras redes sociales y luego los distintos enlaces a donde quieras llevarlo. Si lo comparamos con esta, pues esta es un poquito más simple. Cuidado que con esto no quiero decir que esta sea mejor. Por eso te quiero decir que cada uno vais a tener unas necesidades distintas. Por lo que, o te va a encajar más una a otra, te va a resultar más cómoda una a otra. Por lo tanto, prueba todas. Al final son ocho herramientas. Te van a llevar un rato, pero es una inversión y merece la pena. Y así te quedas con la que más te interesa. La siguiente es quizá la más conocida. Se llama Linktree. Esta es, pues, la más conocida. Seguro que esto que estás viendo aquí lo has visto numerosas veces en Instagram, ¿no? Personalmente, esta es una herramienta que ha dado algunos problemas a algunas personas, entre las cuales me incluyo. A mí, en algún momento, me dio algún problema de que me detectaba que era spam, ¿no? Y hay otras personas que me han comentado lo mismo. Desconozco la razón exacta, pero yo creo que fue un error puntual. Pero, bueno, es otra herramienta más que podéis utilizar para todo esto. Aquí tenemos Campsite, ¿no? También, pues, como podéis ver, esta tiene un diseño también, pues, bastante interesante, donde, además, te permite añadir imágenes pequeñas. Que a mí esto me gusta mucho porque hay otras que son mucho más sencillas, ¿no? Solo te permite, pues, a lo mejor, como ves esta, ¿no? Solo las líneas de texto, pero en este caso, fíjate, te permite poner esta imagen, lo cual lo hace más visual, más atractivo. Puedes poner, pues, fíjate, ventas actuales, ofertas. Es muy interesante. Si no estáis utilizando en vuestras redes sociales alguna herramienta de este tipo, valorarla, porque os va a ayudar a que el usuario pueda elegir a dónde quiere ir, ¿no? Podéis estar pensando, bueno, Juan, pero yo le pongo mi página web, mi tienda online, y ahí puede ver toda la información, puede ver mis productos. Sí, pero realmente, a lo mejor, a ti te interesa llevarle a algún punto en particular, destacar algo en concreto. Fijaos, ha pasado el Black Friday. Imagínate que tenías una oferta y querías que la gente fuese directamente a esa oferta de Black Friday o a ofertas puntuales que haces. Por lo tanto, te permite muy bien redirigir o redistribuir ese tráfico. La siguiente que os quiero mostrar se llama Later, ¿no? Y aquí, pues, lo dice que es como convierta a tus seguidores en clientes con esta herramienta. También esta es muy interesante. Tiene un diseño muy atractivo y tiene también estadísticas visualmente atractivas e interesantes, ¿no? Que esto es muy importante. Oye, vale, yo pongo esto, pero necesito saber qué tal está funcionando. Es decir, cuánta gente entra y dónde clican más, porque esto te ayudará luego a ir optimizando qué pones más arriba y qué pones más abajo. Resulta que a lo mejor hay una sección que tienes puesta que a la gente no clica en ella, no le está generando atención. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Quitarla, porque está consumiendo un espacio muy valioso que a la gente, por alguna razón, no le está llamando la atención. Recuerda que la base del marketing digital es estar constantemente probando cosas para dejar aquellas que funcionan y retirar las que no nos están dando buenos resultados. Y también te presente que que algo te funcione hoy no podemos decir, ah, ya me funciona, esto es para siempre. No, algo te puede funcionar hoy, pero te puede dejar de funcionar en dos meses. Esto es muy típico en acciones de marketing digital, porque el usuario evoluciona, porque cambia el contexto, por mil razones. Por lo que una de las cosas importantes es que estés constantemente optimizando, valorando, midiendo, probando, ¿no? Pensemos en el marketing digital como un experimento científico, donde tenemos que estar constantemente bajo el método científico probando distintas cosas. La siguiente herramienta se llama contactinvio.com y, bueno, pues tiene este diseño, también te permite poner colores. Son como, bueno, aquí no, micropáginas de aterrizaje y eso es muy interesante, no micro landing pages. La siguiente que os quiero comentar se llama tap.vio. En este caso funciona como con una especie de tarjetas. Fijaos, el diseño es curioso, mirad cómo funciona, son una especie de tarjetas. Entonces, a mí me gusta bastante también visualmente, me parece muy interesante, me parece distinto. Y al final también una de las cosas que tenemos que conseguir en internet es llamar la atención y eso lo conseguimos siendo o haciendo cosas totalmente distintas. Y la última, bueno, pues el nombre es simpático cuando menos, Milkshake, ¿no? Como partido en inglés y, básicamente, pues te dice hace un milkshake de la web en tu teléfono en pocos minutos. Y también, como veis, con un diseño, pues bastante atractivo, bastante dinámico, que te va a permitir destacar. Por lo tanto, fijaos, estas son las ocho herramientas con las que podéis mejorar, ¿no? Vuestra biografía con ese enlace y poder aprovechar el poder de las redes sociales para llevar a los usuarios donde queréis. Recordad que el objetivo de las redes sociales, y voy a hablar desde un punto de vista de negocio, es captar usuario y llevarla a nuestra web, ¿no? Nuestro objetivo no es llevar a los usuarios a las redes sociales. Fijaos que esto se hacía sobre todo mucho al principio, cuando entró a las redes sociales hace ocho años, diez años. ¿Qué hacían la mayoría de marcas, no? Tenían su página web y ponían muy destacados sus redes sociales para que los usuarios fuesen a ellas. Bueno, realmente es un error, porque lo que estás haciendo es sacar al usuario de tu página web, que es lo más importante, o de tu tienda online, y te lo estás llevando a una página externa, que es una red social. No, es al contrario. Utilicemos las redes sociales como canalizadores de tráfico para nuestra tienda online y nuestra web, y ahí es donde van a convertir. Te recuerdo, te dejo los ocho enlaces a las ocho herramientas en la descripción del vídeo para que empieces a probarlas ahora mismo. Y recuerda, son gratuitas.